La dolorosa confesión de Caramelito sus hijos y su separación Cecilia Carrizo, más popularmente conocida como Caramelito, confirmó hace un tiempo que estaba separada de su marido Damian Georgiuti, luego de estar 25 años juntos. La conductora infantil se mostró muy triste por la situación En diálogo con Pamela David en desayuno americano, Caramelito contó detalles que hasta ahora no se conocían Sobre la interna de la familia y, más precisamente, sobre cómo se fueron dando las cosas previo a la ruptura Con respecto a la separación, lo que trato de interpretar hoy es que, evidentemente Habría habido señales y yo no fui lo suficientemente lúcida como para verlas O tal vez era negación Es algo que hoy me pregunto, comentó la animadora infantil El último año habíamos conversado sobre que había otra cosa para resolver entre nosotros Había cierta desconexión, pero en 25 años juntos vivimos un montón de cosas juntos y todas las habíamos superado Agregó Caramelito Entonces, yo no pensé que íbamos a terminar separándonos Somos dos y cada uno tiene derecho a decir lo que le pasa Concluyó Cecilia Carrizo, visiblemente dolida y angustiada por la separación En ese contexto, se refirió a cómo lo tomaron sus hijos, que están en plena adolescencia Mis hijos son grandecitos Tienen 13 y 17 años La verdad es que, si bien nos toca a todos Porque a partir de nuestra separación cambia el formato de familia Se evidenció que la que estaba más triste era yo, confesó Esos abrazos y esa compañía siempre está de parte de ellos Contó la conductora infantil en el programa que conduce Pamela David en la pantalla de América Allí, remarcó la importancia de la compañía de sus hijos en este difícil momento En realidad, yo quise estar apoyándolos para que hablemos Pero de algunas se dieron vuelta los roles Son tan hermosos y cariñosos Terminó Carrizo sobre sus hijos y la separación